Cornel, un aplauso fuerte para Cornel, señores, señores, viene bien animado ¿Y qué, dónde va a ser el jaripeo o qué pues? No, no señor, yo soy mago Ah, usted es mago Ah, ¿de veras es mago? Sí, 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 mire, soy mago, mire, mire Ah, caray, caray Llamen a los bomberos que me estoy quemando Oiga, de veras, ahora sí se la creo, eh No, felicidades Gracias, señor Y bueno, este, usted viene aquí, me imagino usted, para demostrar su talento Sí, señora, claro, gracias, gracias, primero que nada Y gracias a toda la gente pues que nos está viendo Porque es la hora mágica aquí con nuestro gran amigo, el güey de la mañana Gracias a nosotros y para ustedes el mago Cornel Adelante, el escenario es suyo Gracias, gracias Dale, ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades, mi estimado mago Cornel Y por supuesto Pero aquí no se puede fumar, señor mago Cornel No trae un encendedor ¿Qué? ¿No es usted mago? Bueno, es que... ¡Qué bárbaro! ¡Qué nerviosidad la de usted! Oiga, nos va a quemar aquí los estudios No, perdón Oiga, no, 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 por favor Es una falta de respeto Le está fumando delante del público No, no puede fumar No, no lo vaya a tirar aquí tampoco No lo vaya a tirar Ay, señor, por favor ¿Mi saco? ¡Qué barbaridad! Este saco es importado Señor, por favor Ay, me grito, o sea, Dios Tan caro que costó este saco Yo dije, ¡qué bárbaro! Señor mago Cornel Gracias, señor, gracias Bueno, le vamos a dar la oportunidad también De que usted se anuncie ante todo el público Que es lo que sabe hacer ¿Puedo? Claro, adelante Gracias Bueno, damas y caballeros Niñas y niños Si ustedes de verdad quieren llevar a un mago a su fiesta Pues no olvide llamarme El teléfono está en pantalla Animamos fiestas para niños Show para adultos Despedidas de soltero También desaparecemos suegras Usted nos quiere invitar a cualquier convivio Nosotros lo podemos hacer Ya sabe, el número está en pantalla Nosotros le vamos a animar su fiesta No hay ningún problema Por favor, mago, ya, ya Llámenle, que me llame, señor Sí, llámenle, por favor, ya No lo olviden ¿Me puede hacer un favor, mago? ¿Qué pasó, señor? ¿Se puede desaparecer usted? Sí, sí, desaparece